Una de las monedas conmemorativas de la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que se regalaron a invitados en la ceremonia de inicio de operaciones y que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vende por 5 mil pesos en un portal de internet. Un vendedor con domicilio en Huipoxtla, Estado de México, a 30 kilómetros del Aifa, ofrece la moneda hecha de níquel, en la que en su lado principal tiene grabado el nombre, siglas y logotipo del aeropuerto, y en semicírculo la leyenda Seguridad, Modernidad, Funcionalidad, mientras que en el reverso se encuentra el escudo nacional y arriba de él Estados Unidos Mexicanos. El vendedor ofrece la moneda en un pago único o 12 pagos de 416.67 pesos con IVA incluido. En la ceremonia de inauguración del nuevo aeropuerto, el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval entregó al presidente López Obrador y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller una moneda conmemorativa por el inicio del nuevo aeropuerto y se informó que cada uno de los más de mil invitados al evento recibieron una réplica de esta moneda.